Juliar, doña Paquita. Es un orgullo haber estado con ella en su gira de la última parada. ¿Y cómo va el tema? Mucho, una reina y ojalá de verdad el pueblo de México valore a la artista mujer mexicana que simboliza la fuerza y la humanidad y la realidad del ser, del ser femenino con nuestra Paquita. Ay, mira, ya está. Y gracias que nos acompañaron medios locales en Monterrey. Fue un éxito total y fue un honor compartir y me tengo que ir corriendo, pero los espero en el Auditorio Nacional el 14 de octubre del 2023 al Tour Bandidos. ¿Qué es el cumpleaños de Maribel? ¿Le vas a mandar un achajito? La adoro, la voy a ver en estos días. Vamos a estar juntas compartiendo de la vida y del amor y de la música preciosa de su hijo, que dejó un legado, aunque no lo crean. Es uno de los artistas más poderosos que tenemos en México, mi niño hermoso, mi gloria esté. Y claro que sigo celebrando la vida. Oye, ¿ya tuviste la oportunidad de platicar con José Emilio? Amor de ese tema, yo ya saben que les comporto todo. Hay cosas que también mi corazón, bandido, se vulnera y hay cosas que sí puedo compartir. Y eso ahorita no estoy bien para compartirlo, ¿vale? Y espero que me entiendan porque yo siempre les doy notas y los atiendo. Ya me voy. Oye, ¿cómo viste? La señora Talina. ¿Cómo viste a Talina Fernández? La señora Talina hablaba justamente que lamentaba que José Emilio hubiera caído en las garras de TV Notas. Me da mucha pena, mi amor. La verdad, yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. Y les pido que no corran porque si se cae alguien, luego termina uno quedando mal. Y yo los quiero mucho. Bueno, por último, una verdad, ¿cómo la ves enamorada, doña Talina? Ayer nos presentó su novio. Yo a Talina la adoro, somos familia, esa es la realidad. Y hay cosas que luego pasan, pero que el amor reine en todos los corazones. Ella y Paquita y todas las mujeres jóvenes de cualquier edad merecen ser felices. Y merecemos el respeto de los seres humanos, sean hijos, sean, no sé, dijera Paquita, cualquier inútil, necesitamos nuestro respeto. Y para cuando la boda, para cuando la boda. ¿A poco no?